Bien bien, tenemos buena mano Primero invocamos a este Para poder invocar a dos misujos de modo especial Y que tiene para activar Ah, el amarillo, vale Vamos a convocar a este Y Capunteria, gracias por seguirme en Twitch Bienvenida a nuestra fan Y ahora si, vamos a primero robar cartas A ver si nos sale algo mas de robo Ah, nos sale otro de azul Ya, ya ganamos Convocamos al segundo rojo Y con los rojos vamos a destruir a los dos monstruos Que tiene el oponente Activamos el efecto de misujo Destrozamos Destrozamos al rojo Bueno, ya había primero destrozado al amarillo Para que no me lo estuviera preguntando ¿Quieres activar el efecto del amarillo? Pero bueno, este hoy no tiene ninguna que regresar Así que vale, no hay problema Pero de todas maneras, esto es GG Boom, la combinación del amor Vamos, vamos Ahora si Destrozamos a su último monstruo Y Convocaremos de modo especial el último Y ahora si Esto es GG Bueno, no es que tenga un kuribo Pero vamos a ver Vinculaciones Atacamos Boom No, no tiene nada Así que esto es GG Boom No puedes Con los hermanos Koryoto Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo un nuevo deck Un deck que prácticamente es de mi autoría Bueno, la verdad es que no le he visto a nadie usar este deck Así que vale Son los Six Samurais Destructivos Básicamente me enfoco en Mizuho Y en Shinai Estos dos se pueden convocar especialmente el uno al otro Si tenemos a Shinai podemos convocar especialmente a Mizuho Y si tenemos a Mizuho podemos convocar especialmente a Shinai Y bueno, el punto de esto es usar el efecto de Mizuho Para sacrificar a otros Six Samurais Que siempre quieres sacrificar a Shinai Y con eso destruir cualquier carta en el campo Ya sea monstruo, carta mágica o de trampa Y aparte de eso Shinai cuando es sacrificado debido al efecto Puedes sacar a un Six Samurais de tu cementerio con diferente nombre Entonces puedes regresar a otras cartas Y bueno, aparte de eso Como son monstruos de nivel 3 Vamos a usar varios cantantes de nivel 2 Y aparte también para hacer más invocaciones especiales Vamos a usar a Kageki Ya que debido a que no tenemos tantos buenos monstruos No tenemos tantos buenos de bajo nivel Como el Fuma Y no tenemos al monstruo de nivel 4 Que se convoca especialmente tampoco Entonces vamos a necesitar a Kageki Y bueno, esto simplemente para poder tener más materiales Usando a los Six Samurais unidos Y también usar el Dojo Para sacar a otros Six Samurais Y así poder hacer nuestros Syncros Y bueno, todo lo demás son cartas Staples De controlador de enemigos Agujero de trampa tricionero Y también un 2 armas Simplemente para ayudar un poco a los Six Y bueno De deck extra estoy usando obviamente Lo estándar de nivel 5 2 Shien y un Armades Y también aparte un Dragón de Polvo de Estrellas Ya que podemos sacar fácilmente el Dragón de Polvo de Estrellas Tener 2 monstruos de nivel 6 Y un Cantante de nivel 2 Nos da 8 y va Dragón de Polvo de Estrellas Y bueno, la verdad es que la última carta Esta no la puedo sacar en realidad Pero nada, la puse de relleno Y listo Les seré sincero No es un deck competitivo Es simplemente para divertirse Es para sacar de lo rutinario A los Six Amores Por si ya se aburrieron Del mismo build de siempre Esto es algo que prácticamente nadie usa Pero también No voy a negar que No es nada malo Porque ya lo estuvimos probando Y en Platino funciona muy bien Así que te puede llegar fácilmente A Leyenda No lo he probado en Leyenda Desgraciadamente Así que no podría asegurarles Si es material para reír de duelos Posiblemente si lo sea Si ustedes quieren probarlo en Leyenda Díganlo en los comentarios Si les está funcionando bien O si no está funcionando bien Pero bueno Espero que se diviertan Usando este deck Que para eso es Más bien Así que Los dejo ahora Con estos duelos Nos salió a mano Más o menos Vamos a empezar Poniendo este en modo defensa Al cabo que luego Podemos convocar A los tres que tenemos en la mano Vale Vamos a ver si nos saca A Yuvel de un jalón La verdad es que no tenemos Mucho para contrarrestar a Yuvel Yo no tenemos absolutamente Nada para contrarrestar a Yuvel Más que Las cartas de trampa Para destruirlo Y ya Destruirlo o levantarlo Vale Lo siento de daño Y lo que me preocupa Son las dos cartas boca abajo Eso es lo que más me preocupa Lo bueno Es que ahorita Puedo invocar A Armades Armades creo que va a ser Lo mejorcito aquí Y ya con Armades No va a poder activar El efecto de Yaksha Para poder destruir A su Yuvel O a su Fénix Lo que sea Entonces Vamos a convocar a este Para tener a otro huey En el campo Invocamos de modo especial Al Gemba Ok Tiene algo activable Bueno Gemba Modo de defensa Y aquí es donde Si tiene una Canadia O una Exclusa Tiene que activarlo De una buena vez Vamos a ver Eh Canadia Vale 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 Si a huevo Tiene que estar a Gemba Va Y pues ya No puedo hacer Nada más Así que vamos Vamos a ver Que tiene Que nos saca Nos destruye A nuestro monstruo Vale Nos quita un poco De vida Porque si quedamos Ataque Ni modo Y primero Lo primero A Armades Espero que no tenga Nada activable Y ahorita No se ve que tenía Algo activable Así que va Parece ser que no tiene nada Armades Boom Si parece ser que no tiene nada Así que vamos a verlo De todas maneras Vamos a ver Misuho Con este vato El poder del amor Destrozamos al vato Y sacamos Destruimos De su carta boca abajo Y con el efecto de él Sacamos a Un Kageki Vamos a prepararnos Para otro turno Y bueno Vinculaciones De una vez Vamos a destrazar Y no puede activar El efecto de Yaksha Vale Y atacamos Boom Uff Ah Aquí pude haber hecho Aquí le pude haber ganado En este turno Si hubiera convocado De modo especial Al otro vato Aquí fue error mío De haber convocado Al otro vato De modo especial Pero bueno No tiene nada Así que va GG De modo especial A este vato Bup Y ahora sí Ese fue el que le había Convocado en el anterior De turno Para ganar en este turno Pero bueno Boom Vámonos No puede llover Contra nosotros Vamos a ver Mano decente Podemos convocar a dos De un jalón Lo malo es Nuestro Dual Will Preferiría tener A un monstruo Nada más Para poderlo Usar Vamos a ver Uh Bien Carta para robar Vale Ahora sí Ya me conviene Más Kageki Kageki Normal Y efecto de Kageki Vamos a convocarlo De una vez De modo ataque Por si nos sale La otra carta Vamos a robar Traicionero No No Estamos desprotegidos Pero bueno Robamos Y tenemos nuestro propio Traicionero Vale Primero ponemos esa Para baitear Por si tiene un ciclón Después Y ya tenemos El combo El combo Del amor Los hermanos Corioto Vienen Oh Un dragón blanco Vale Vamos a ver Si no trae El plateado Digo El que destruye Un monstruo Si Destruye una carta Boca abajo Uff Le dio al dual wield Ok vale Ahora tenemos El traicionero Lo malo es que Si no pone Ningún otro monstruo Pues no puedo hacer Nada Y supongo que no tiene Yep No tiene Me lo como La otra carta Nos pudo haber servido Mejor Nipex Vamos a ver Que sacamos Y Uh Otra misujo Listo Podemos convocar A doble Doble Entonces primero Convolgamos a misujo Este vez se puede convocar De modo especial Y Primero convocamos La otra misujo Porque Como vamos a escribir Al otro Pues vale Y parece que no es activable Así que Pues va Destrozamos a ese Y Destrozamos su Eh Su carta Boca abajo primero Porque si es una carta De revivir Para que no pueda revivir Al monstruo Boom Si Era una carta Para revivir Ahora si Regresamos a nuestro Kageki Y listo Esto es GG Eh Me pregunto Traicionero O el otro Mejor guardar Traicionero De todas maneras voy a destruir A mi monstruo Así que va Destruimos a mi monstruo Destruimos a su monstruo Le queda Un turno Le queda un turno Más Le damos Vinculaciones Pecamos Boom Vamos a ver Que nos tienen Nada más le queda Dos cartas La que tiene en la mano Y la que va a robar Si saca una carta Para revivir Va Si puede hacer mucho Nada más que De todas maneras Lo podemos destrozar En ese mismo turno Ok Pues creo que ya Ya con esto Ganamos Yep Kageki GG Esto es GG Kageki Efecto Kageki Se convoca el otro Kageki Boom Ya sea contraicionero O con el efecto De Misuho Vamos a activar El efecto De Misuho Mejor Porque de eso se trata El deck Efecto Usamos el segundo Kageki Usamos su carta Boca abajo Y GG Vámonos Vinculaciones Boom Y Boom Así de sencillo Misuho Va destrozando Todo Vamos a ver Otro Crawler Tenemos decente Podemos sacar Al Ah Podemos sacar A Gimba Podemos sacar A Gimba Fácilmente Con el efecto De Dojo Vale Entonces Robamos Y ya tenemos Un Gimba Primero Dojo Luego Este Vamos a convocar A Gimba De hecho De una vez Y vamos a convocar A Gimba Por si las dudas Y así Así conservamos El Dojo Y vamos a ver La invocación Especial Uff Armades Tiene dos cartas Boca abajo Yo creo que si Mejor Armades Y aparte El monstruo En modo defensa Mejor vamos Por el Six Así Así tenemos Otro contador Tenemos otro contador Para luego sacar A otro monstruo De nivel 3 Y podemos Vamos a convocarlo De una vez Convocamos a este Convocamos al otro Boom Activamos Efecto Destruimos A nuestro monstruo Destruimos Una de las cartas Boca abajo La otra La podemos negar Uuuu Dual Wield Regresamos A Kageki Boom Y vamos a poner Nuestro propio Dual Wield Boca abajo Vamos a ver Que tiene Y Se me hace Que va a ser Si es un Six Samurais Lo más probable Es que sea El de 1800 El Fuma Entonces No quiero destruirlo Así que Yo creo que mejor Ataco con Misuho Para ver que tiene Si no es el Fuma Pues vale Vamos a ver Y es Si Este es el Fuma Vale Entonces no lo voy a destruir Porque si no voy a traer Al Enishi Y con Enishi Ya puede levantarme A mi Shien Vamos a dejarlo así Vamos a ver Que nos Que nos depara La otra carta Boca abajo Muy probablemente También sea otro Dual Ok Cartas de robo Yo creo que Mejor Nel Se la negamos Boom Ya nos queda una carta En la mano Ok No hace nada Vale vale Me parece bien Y tenemos Otro Kageki Si le damos Más espacio Podría como Quedar los dos Kageki Y activar Efecto De Misuho Y destrozar todo Y bueno Bla 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 Pero bueno Pues vamos a Pues si Como vamos a destruir Entonces más se va a activar El efecto De El otro monstruo Lo bueno es que ahorita No tiene tantos monstruos En el cementerio Así que va Vamos a destrozar De una vez a ese Entonces Enishi No le conviene tanto Nada más tiene Un solo monstruo En el cementerio Lo que más le conviene Es el Kizaru Para sacar otro monstruo Y ponérselo en la mano Vamos a ver A quien saca Yep Kizaru Kizaru Vale Aquí yo pude haber usado Vinculaciones Antes de activar El efecto De la monita Pero bueno Vamos a ver Usamos vinculaciones Este hubiera tenido 100 extras 100 extra de daño Si tiene el dual will Aquí lo puedo usar Vamos a ver Vamos a ver que tiene Nada más quiero ver El lag que tiene Ok Vale Ya con eso yo puedo usar Mi dual will Nada más estoy preparándome Para el siguiente turno Por si las dudas Con esto Ya yo puedo usar Mi propio dual will Vamos Carta en modo defensa Vale Esperamos a que termine Su turno Y GG Termina su turno Doble arma A la mano Ahora si Esto es GG Convocamos Gageki Invocación de modo especial Boom Vinculaciones Al menos que tenga un kuribo Mica forma que se salva No de hecho Ni siquiera con un kuribo Ya se salva Boom GG Vámonos Vámonos Misujo haciendo de las suyas Uff Un Sida Un Sida Que va a subir Yo no lo creo No mientras yo esté aquí Uff Infestación de parásitos Vale Por lo menos no salió Hasta arriba Por lo menos no salió Hasta arriba Y lo bueno es que tenemos Para destruir muchos De hecho tenemos Tres invocaciones Podemos sacar incluso A otro más Desde el deck Con tus tres cartitas Boca abajo Las puedo destruir Fácilmente No Silbato Silbato Ah Y eso ya me estorba Ya me estorba El silbato Dos cartas Boca abajo Vale Robo Y Oh La siguiente cara También es un Es un parásito No manches Que mala suerte Pero bueno Primero el dojo Dos cartas Boca abajo Van a ser destruidas Lo malo es que Si no hubiera salido El parásito Aquí voy a poder hacer Más cosas Ya pues Salen sus dos cartas Pero bueno Vamos a colocar este Efecto de Misuho Destrozamos Y Destrozamos Una de sus cartas Parece que no hay Ningún lag Así que vale Ah Son paredes Pues bueno La voy a jugar Me la voy a jugar Ya tenemos tres monstruos Eso es lo bueno Ya no puede El parásito hacer nada Boom No tiene nada No tiene nada Va a tocar Toco abajo Quien sabe que sea Vamos Vamos Tenemos que impedirle Su subida Vamos a ver Lava golem Si tienen lava golem Ya aquí puede ganar Porque no va a ser mil Y los mil del parásito Serían dos mil Y ya no podría ser mucho Máscara de las expresiones Ok vale Carta boca abajo Monstrum Modo ataque Ok Creo que ya ganamos Ya ganamos Porque ese güey se va a regresar a su mano Y la otra carta Se la podemos destruir fácilmente Así que esto es GG Se activa Se va al cementerio Simplemente Y esto es GG Porque tenemos el dojo Significamos a ese Destrozamos su carta boca abajo Boom Y no nada más eso Sino que También el parásito El parásito lo va a matar Vamos a hacer que el parásito lo mate Tu propio parásito Te va a destrozar Tu propio sida Se te regresa Boom Ya ves Por sidoso Pero bueno Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Recuerden darle like Si así fue No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.